Para renacer en un nuevo estado de conciencia, tienes que enterrar, poner bajo tierra todo el sistema de creencias, las palabras, las reacciones, las identidades falsas, los roles que jugaba el otro estado de conciencia. Claro, la mitad de ti, pues, o sea, parte de ti la tienes que enterrar. Descansa en paz. Exactamente, claro. ¿Qué te llevarías? ¿Qué palabras tendrías que dejar?